Bounce Hey tipos y tipos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva miniserie que quiero hacer para el canal y espero que les guste, y es Pixel 5G Y bueno, pues vamos a una partida nueva Estuve jugando un rato, unos 5 minutos más o menos Y pues yo creo que ya sé más o menos cómo jugar Entonces este es el nombre del capitán Y pues vamos a ponerle bien original, Capitán Tapia Nuestro mundo se va a llamar mundo... Mundo... ¿Cómo le pondríamos? Bueno, pues vamos a ponerle un nombre súper original Y fue lo primero que se me ocurrió Mundo pirata Tenemos el modo campaña, el modo arena Y el modo campaña No, no es cierto, pero ya A ver, aquí tenemos varios skins Este viejito Este con cara de pervertido Vamos a buscar uno rápido Es más rápido que esté chistazón El capitán Tapia A la orden, señores, señoras Bueno, hay que vencer a estos Cuatro legendarios piratas Supuestamente legendarios Porque se los vamos a partir en esta serie Espero que les guste realmente A mí me gustó muchísimo el juego Está muy gracioso Hay que hacer nuestra tripulación y todo eso Y pues bueno, aprendí Aprendí jugando los cinco minutillos Este... Que ustedes van a decir que no es mucho Pero para mí sí fue suficiente Entonces ya aprendí más o menos los controles Este, que es lo primero que hay que hacer Por ejemplo Hay que empezar matando a este güey Ahí, ahí, a eso Y nos deja esta cosa Que yo creo que es como Como comida Pero no se le da la gana de A eso, ya Ya la ahorro Ahora, como ven Aquí tenemos nuestro Bueno, se mueve un poco lentillo Pero es por el pausa, ¿no? Aquí tenemos nuestro barco Sí, entonces vamos a configurar nuestro barquillo A mí me recomendaban Quitar todo esto Y... Este... Dejar un espacio de tres No sé si estoy en lo correcto Pero me dijeron que es recomendable de tres Porque luego los otros güeyes Si te matan Pues te quitan el barco Y vale y te matan En pocas palabras, ¿no? Ahora, lo primero Yo creo que va a ser Buscar aquí almejillas No hay almejas Vamos a ir a la tienda Que creo que es esta No, esperen Creo que es esta La tienda de habilidades Sí, sí Estribar en Timbers Para comprar la habilidad de limpiar La habilidad de limpiar Nos va a servir pues Para limpiar las cacas Sí, señores Sí, señores Sé que hay cacas De los... Ah, sí, andale Camínale, pirata Oye, tú Ok No sé por qué no camina Está hablando con este No sé si sea por eso Que no camina Porque Pues no camina Oye Puedes caminar Inútil A ver Déjenme ver Si se le da la regalada gana De irse al pinche barco Por lo menos A ver Voy a cortar tantito Porque ya me trolleó Este juego Y bueno Si escucho un poco Mi voz Bueno Mala Estoy un poco enfermo Entonces Ok, ya Ya está caminando Qué bueno Tuve que reiniciar El pinche juego A ver Vente por acá Y bueno Lo que les decía Creo que es esta tienda En donde vamos a comprar La habilidad de limpiar Miren Hasta acá Ay, qué guay Este Entonces Hay que limpiar las cacas Porque La moral Lo que ven aquí En la barrita Inferior Inferior Izquierda Esa barrita Dice Este Bueno Ya compramos esto Teníamos 50 De oro La moral La moral se nos baja Si Si pues hay caca ¿No? Entonces Ahora yo creo Ah no Estas son piezas para el barco Aquí está la comida Regresate yo Pequeño A ver Entonces Yo creo que Podríamos comprar comida Esta Este Que tienen por la ración O ver si hay alguien Que nos cobre baratillo Para Para ir a navegar ¿No? Este Yo creo Primero Primero que todo Lo de limpiar cacas Porque la moral Se nos baja Igual que el hambre ¿Verdad? El hambre también Se nos baja Como ven Aquí no hay nadie barato Ni nos iba a alcanzar Con los 50 que tenemos Entonces Vamos a ver Aquí Creo que lo que agarré Del Del Cangrejo Este Nos va a servir Para venderla Entonces vamos a ver Si Si nos lo venden Eh Aquí Ya tenemos Melones Ok Esto es lo que podemos vender Y esto es lo que nos venden Yo creo que comida ya no Entonces vamos a ahorrarnos Estos 20 Estos 20 moneditas Vean ahí están Las pinches gaviotas O los pelicanos Lo que quieran decirle Miren por una vez No sé dónde estoy Ah ok Vamos a chingarnos Este cangrejillo Este Pinche cangrejillo Pero Órale Tírale Tírale Puto Órale Ah Estos Aunque no parezca Si te bajan Buena vida Eh Bueno Como ven Aquí ya tenemos Otra cosa No sé que sea realmente Ah ok Me está dando hambre Y según tengo entendido Que De comer Es así Mmm 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 ¿Dónde es? Ah aquí Fomento pasivo Esto es La habilidad de limpiar Y esto es Eh Carne de cangrejo Ok Se supone que la podemos vender ¿No? Entonces Ok Esto Comida no tenemos Tenemos El watermelón Que nos Ok Creo que me imaginé mal Y bueno Pues vamos a Surcar los mares Ya para empezar Con esta grande aventura Y conseguir dinerito Este Tenemos opciones Como explotar el barco Que nos va a dar oro Y recursos Este Otra opción Este Que nos da el juego Es también abordar los barcos Robarnos los barcos Y pues ya se chingaron ¿No? Los güeyes estos Vamos a ir primero Ciudad Oscar Stevenson Como vean Aquí tenemos al Enemigo legendario Este Con el peligro de 10 mil Entonces Pues así Ya lo yolo Acá Tenemos a más Legendarios Y esto Esto me recordó al anime No sé si muchos de ustedes lo vieron Pero me recordó al anime One Piece De que hay que No la verdad No le No he visto mucho One Piece Pero Este Algo recuerdo De que Estaba tomando agua De que Pues hay que Pingarle con los piratas ¿No? El hambre Nos está bajando Así que Si nos baja en vida Yo creo que vamos a comer rápido Este Porque nos baja rápido El hambre Entonces Yo creo que Ahí se sirve Ah les iba a decir Que Pensé que Era un Ok vamos a ver Si aquí hay piratas Baratos Que nos alcance ¿No? Unos 20 Dolarcitos Bueno 20 monedas Monedas Ok vamos con estos Güeyes Vamos a ver Quien Quien se anima Y vamos a ver Si Ok aquí ya no hay nadie Entonces Que se pudran Pudranse Ok yo creo que voy a Esperen Esperen Perdonen Perdonen No 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 Es aquí Serio Eh Iba a bajar un poco Esto Que Alguien me había dicho Que lo pudiera No Esto Creo que es el efecto Eh Autoguardado Ok creo que Cómo se ¿Qué hice? Bueno saben Luego Luego lo arreglo Ok entonces Era aquí ¿No? No Espera Espera Hay que irmos Para acá Espacio para interactuar Como ven aquí Ahí está Candy Genius Jeje Ah Que nos Cobra 50 Entonces Yo creo que Nos convendría Ese Entonces Ya sé Les va a aburrir Esto Pero vamos a Regresarnos Al barco Primero que todo Vamos a Dar Vamos a A comernos Ok como les dije Ok equipo pasivo No sé Que como es esta madre Y ya se supone Que ya come ¿No? Ok no sé Si sirvió Eso A ver Espérame tantito No 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 quiero Ay mira Podemos capturar A la de Pokémon Ok Creo que Si sirvió Tenemos 53 Estos son muy Raros Según así se le daba De comer A los güeyes Estos Pero pues va a ser Ahorita ya de De agarrarle la maña Si no me comen los tiburones Tiburones no me coman Gracias Ah perdonen Aquí tenemos Como ven Piratillas Si piratiriquillos Vamos a ir primero Con este güey A ver A ver si nos da algo Y pues se me ocurría De vez en cuando Volar los Los botes Es que entre más botes Tengas Pues más grande Puedes hacer tu Tu barco ¿No? Entre más barcos tengas Pues ya me entendieron ¿No? Este Tengo otras series preparadas Que espero que también les gusten Ya cambiando de tema Magníficamente Este Tengo esa maldita maña Que no se me quita De cambiar el tema De repente Entonces De repente Si no Si ven que se me van Las cabras Perdón Este A ver Aquí tenemos a un güey Y según yo Este es el oro Y pues vamos a chingarlo Nada más porque tiene cara Así como de Ay me caes mal Y la chingada Entonces Ahora Chíngatelo Chíngatelo O sea Creo que Nos va a ganar No Bueno No nos está bajando Mucha vida De hecho Ok Ok Ven aquí tenemos Oro Eh Que tacaños Nos dieron Esto no hace tampoco que sea Y bueno Y bueno Yo creo que Eh Esta vez vamos a explotar la nave Nada más porque me caen bien Y para que vean Para que vean como es esto Y murió Nos dieron 50 Nos dan 50 Por destruir Eh Los 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 barcos Por así decirlo Entonces vamos a enfrentarnos a este Volvemos a la ciudad Y Y Y pues Pues ya le partimos la madre Y Y pues Para contratar a alguien ¿No? Eh Yo digo que Ahorita juntamos otro poquito Eh Y con lo que ganemos Pues de una vez Contratamos a alguien así Un poco más caro ¿No? Nos conviene más ¿Qué otras cosas necesito comentarles? Pues que tengo mucha hambre Y ¿Y qué pasó? Ah ok A veces hay unos cabrones Que Que O sea No se esperan Vean Estos son dos Que van a venir contra mí Y yo me voy a regresar a su barco Y voy a chingarme esto Rápido Ay Rápido Rápido Y Y le saco sobre Sobre todo Le Le Vente para acá Vente para acá Y sobre todo Le saco Porque son dos Contra mí Entonces Ahí Si está cabrón Entonces yo creo que Según yo Son Estos ¿Cómo me regreso A la maldita ciudad? Pues quién sabe Yo creo que es esta ciudad Eh ¿O es esta? Ok Creo que es esta Ok No puedo ir a esa Tengo que ir Derecho Ok O me matan O me matan En pocas palabras Me matan o los mato Vamos a regresarnos Rápido a ver Que nos dejaron allá Porque Ah miren Puedo No olvídenlo No 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 Ok Me mataron Primer fail De la serie Espero que no me quiten el dinero Porque si no ya la cagué Cabrón Ok no me quitaron Me voy a ir ahorita que puedo No pensé que fueran a ser dos Dos weyes Entonces yo creo que me voy a ir a la ciudad Eh Pa'ca Pa'cacito Me voy a ir a la A la isla Voy a contratar a un wey Y Y pues ya le partimos la madre A los otros weyes También necesito comprar comida Eh Que yo tengo entendido Bueno es que sigo con esto de la De la comida Porque Decía que era así Decía que era aquí Eh Mote de rom De rom Perdón A ver vamos a ver si nos cambia algo Mural tenemos Noventa y cinco Y de hambre tenemos treinta y dos Entonces vamos a ver Que nos sube Según esto dice que nos sube el La moral Al doscientos Entonces pues vamos a Vamos a darnosla Aquí tenemos Puntos de entrenamiento Eh Nos podemos subir esto Y esto y esto y aquello Entonces yo creo que voy a subirme la vitalidad Sobre todo para la Para esto de la vida Y Eh La agilidad También vamos a subirla un punto más Y pues ya Así a la vez Ok nos subió La moral Y no Nos subió La jodida hambre Entonces yo creo que si hay que comprar algo En el mercadito Este Feucho Ah Y pues vamos a conseguir a un Marino Otra cosa Si 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 ya sé otra cosa Ah aquí está Comida Comida Y se supone que podemos Dejar esto En Algún lugar del barco Y ya se lo come Automáticamente el wey Miren Esta va a comer Según yo Si ya Ya comió Y dejó sus 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 De De pirata Y es que Ay no manchen Ya hay que enseñarle a alguien La maldita habilidad de limpiar El Maldito barco De hecho De hecho vamos a Otra vez pausa Ya se Pero también como chingo Verdad Vamos a Rápido A Hacerlo un poquito más Más grandecito Si ya se que les dije Ah no Es que no se puede más grandecito Que por qué Esto y aquello Pero Pues vamos a hacerle a lo yolo Vamos a borrar esto Y esto Y vamos a poner esto Esto A ver como va esto Ok Así No esto no Esto Si Esto Y a ver como se ve No se ve de la mierda Esto también vamos a quitarlo Vamos a dejarlo así por mientras Si si a mi me gusta así Y ya Que les valga A ver Entonces antes de gastarnos Esto vamos a buscar un Pirata más o menos barato No se De 1.50 Para poder comprar más comida Porque pues van a tener hambre todos Y tal vez todos Ah Me pasó algo muy curioso Porque El El hambre se me bajó muy rápido Entonces A ver A ver A ver A ver Tenemos a varios de 70 Entonces nos quedarían 6 Para comida Yo os digo Que vayamos a la otra isla Y compremos el de 50 Y ahorita voy a Voy a comprar algo de comida Si creo que voy a hacer eso Y otra vez Ya no quiere caminar El wey Ay 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 Quiso caminar Mira y tiene su botella Ahí de ron Ok Vamos a ver Que tienes de comida Buen hombre Ok Aquí nos da la porción Hay un bowl De ramen Yo creo que ahorita Nos conviene esto Este Y pues ya vamos a la otra isla Y pues ya Contratamos al de 50 Y con el cambio que nos quede Pues ya compramos Más comida Este Igual y si conseguimos más dinero Pues ya contratamos Compramos Perdón El bowl de ramen Si Yo ho Yo ho Yo ho Esas canciones Típicas canciones Piratillas Así Chingoncillas Así A la de Piratas del Caribe Yo ho Yo ho Piratas Siempre No la han escuchado Yo si Yo si la escuché Yo si tuve infancia Con los Piratas del Caribe Aunque la La cajetera Era un poco En la última película Y creo que todavía Va a salir otra No estoy muy informado Pero Si es así Díganme en los comentarios Porque quiero saber Quiero saber A ver Bueno pues No se cuanto tiempo llevo Así que Para la otra Voy a poner un temporizador Para Para no Hacer un maldito Video de una hora Y tenerlos aquí Este Aburriéndose Bueno aquí tenemos A los Baratotes A las Baratotas A las Perras Ahora vamos Con las Baratotas Estas A ver Quien nos cobraba 50 Según yo Eran Dos de 50 También Baratotas Las Perras A ver Vamos a ver Ok aquí hay Unos de 50 Candy Ginnyu Lily Shelton Y Quien más Cuesta 60 Yo creo que Estos güeyes Nada más Entonces Yo digo que Podríamos Llevarnos A A A Lily Eh Lily Blablabla Bueno vamos a Llevarnos A Vamos a Contentar A esta Y Vamos a ver Si nos Alcanza Para la Vámonos Aquí se supone que Seleccionamos A los del crew Eh Y todavía podemos Comprar Por 10 O sea Ya ni nos Alcanza Pero pues Yo creo que Nos convendría Por esto De la comida A ver Déjame ver Si puedo Hacer algo Oh Si Si puedo Ok Si Ya listo Todos Vámonos Al barco Voy a ver Si Lily Tiene Si Lily Tiene Puntos De entrenamiento No no tiene Es que Los puntos De entrenamiento Se supone Que Oye si le puedo Poner Una vez No no Necesito Un Necesito Que sea Un punto De entrenamiento Para Ay perdonen Pues para esto De la limpieza No Este Lily Vente pa'ca Pero Muévele Muévele Lily Que ya Nos vamos Chingao Si eso Lily Vámonos Bueno Pues ya Si se vino Pues ya Que bueno Entonces Vamos por estos Güeyes Que ya Para que Estemos Más parejos Tenemos uno De oro Entonces yo creo Que voy a explotar El barco Otra vez Ya sé También me duele Me duele Explotar el barco Porque Pues luego Tienen barcos Bien geniales Y como para Andar explotándolos Pues como que Nos antoja Ay mira que gaviotas tan bonitas Ey tú ¿Por qué te quedas ahí parada? ¿Eres un ovni? Yo creo que es un ovni A ver Ok Veamos Ningún barco Ok Ya vamos a entrar en combate Si, si, si Ok Ah Es uno Pues vamos a decirle a Lily Que ataque Para que gane su puntito de tarea Pues vamos a atacar con los dos Así bien mariquetos Si, si, si ¿Por qué no? Bueno vamos a Le voy a decir que golpeé con esto Entonces vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Oye que te pasa Pegándole a Lily No la vayas a matar Ok ¿Quién mató a quién? Ah ok Bueno ganamos algo de oro Ay dijo Soy yo Dijo adiós Ay dijo adiós Que kawaii A ver Este Entonces No sé si tenga hambre Lily La verdad es que me da un poco igual Yo creo que esta sonrisita Es la que Nos dice Si tiene hambre o no Yo creo que Nosotros si tenemos hambre Eso si Eh Ok Necesitamos A ver Lily Lily está acá Ya no se ha ganado su punto Pero tiene Un elixir pequeño Ah no que somos los dos Ok Cuerpo Cuerpo Hay cuchillos Y armas a distancia No tenemos Ok esta vez Entonces vamos a Tener que explotar Otra vez el barco Para ganar más dinero Y comprar más comida Porque nos va a hacer Mucha falta la comida Acá Lily vente para acá Porque pues va a valer Madres el barco Entonces Adiós Vamos a explotarlo En 3 2 1 Ay se hundió Pobrecito Ok bueno Yo creo que Yo creo que Lily No quiso aprender A limpiar caca Ni yo hubiera querido Pero bueno Espero que les haya gustado El episodio de hoy De Pixel Piracy Espero que Les siga gustando Porque voy a seguirlo subiendo Aquí en el canal Y si no te quieres perder Ningún episodio No olvides darle al botoncito rojo Que dice suscribirse Y darle a la manita A ver de que diste like Bueno ahorita es gris Pero cuando le picas Se hace verde Tú mira la magia Tú pícale al like Y se va a hacer verde Y bueno Nos vemos en el próximo gameplay Bye bye Di adiós piratita Lily di adiós Lily di adiós 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 rojos Suscribanse al canal Bye bye Adiós Adiós ¡Suscríbete!